... Cada año se abandonan en España una media de 300.000 mascotas... ...una práctica que lejos de erradicarse ha ido en aumento... ...y se ha convertido en un problema de magnitud... ...con la llegada de la época navideña... ...se adquieren animales de manera compulsiva... ...sin pensar en la responsabilidad que conlleva. Ahora veo que los animales se abandonan cuando a uno ya no le interesa... ...además las excusas son miles... ...la falta de interés del animal, pero a cualquier edad... ...ya no es de cachorro, es adulto, es con viejo... ...da igual, o sea, no lo quiero y lo dejo en la calle. Y no son solo perros o gatos... ...el abandono afecta a todo tipo de animales. Ahora ya no hay, ya no hay escrúpulos... ...ni hay compasión con ninguno... ...que me molesta el pájaro... ...pues a la calle, que me molesta la tortuga... ...que también hay muchas llamadas para deshacerse de tortugas... ...es que ha crecido, te dicen... ...y claro, yo le digo lo mismo que con un perro... ...es que ha crecido demasiado... ...es que hay que preocuparse si los animales no crecen... ...pero si crecen, es que es lo normal... ...pero sí, son los exóticos... ...se pusieron en su día de moda los animales exóticos... ...y qué pasa, cuando con la moda... ...pues las modas se pasan... ...y cuando se pasan, pues ya pierden, carecen de interés... ...y ya, pues ya me aburrí, ya me deshago de ello... ...pues los animales han entrado, ciertos tipos de animales... ...o ciertas razas, o ciertas especies... ...en lo que llamamos la moda de tener este animal o el otro... ...han sufrido esas consecuencias y han ido a la calle". En Salamanca, la Asociación Protectora de Animales y Plantas... ...se encarga de recibir a estos animales... ...proporcionarles un refugio... ...y ayudarles en lo posible a conseguir un hogar... ...ahora, después de una década de lucha... ...cuentan con nuevas instalaciones en Pedroso de la Armuña... ...allí, los animales pueden vivir de manera digna. Que ahora hay casi viviendo cerca de 100 animales... ...más colonias de gatos que damos de comer en la calle... ...y que también nos estamos ocupando de su esterilización. ¿Podemos ayudar? Sí, podemos ayudar... ...en el sentido que la gente también se tiene que involucrar... ...alguien se encuentra un perro o un gato... ...si tú no quieres mandarlo al servicio de recogida oficial... ...que tenga el ayuntamiento de tu municipio... ...que es el que obligatoriamente por ley... ...tiene que hacerse cargo... ...pedimos colaboración... ...para que tú puedas quedártelo en tu casa unos días... ...y empezamos, podemos buscarle un nuevo hogar. Los animales llegan a la protectora normalmente... ...a través de llamadas de particulares... ...muchas veces en condiciones lamentables... ...con hambre y miedo... ...porque en ocasiones han sido sometidos a torturas psicológicas... ...en el refugio se les proporciona sus necesidades más básicas... ...una vez comprobado que no es un animal perdido... ...se les intenta buscar un hogar. Buscarles hogar... ...y procurar que el tiempo que pasen en el refugio... ...estén lo mejor posible... ...hay muchos que por sus características... ...o circunstancias particulares... ...sabemos que nunca van a encontrar un hogar... ...y que acaban siendo el refugio... ...su casa definitiva... ...ya lo asumimos también ¿no?... ...hay una población aquí ahora mismo de animales... ...de perros y gatos... ...pues que nadie se ha fijado nunca en ellos... ...o porque son demasiado grandes... ...o que son demasiado adultos... ...o algunos abuelos... ...o que tienen alguna secuela... ...como robín, que está cojo... ...y bueno, la gente no se fija en ellos. Las campañas informativas sobre la responsabilidad... ...que supone tener una mascota... ...parecen no ser suficientes... ...los colectivos implicados en este ámbito... ...piden a la administración que vaya más allá... ...y regule este sector con una ley de protección... ...para todos los animales... ...no sólo los de compañía. ...y que a gritos ya lo estamos pidiendo... ...eh... ...eh... ...lo para empezar... ...el abandono hoy en día no es delito... ...eh... ...es considerado falta... ...entonces... ...bueno... ...no entiendo cómo es posible que... ...algo, un acto tan cruel... ...como es dejar un ser... ...eh... ...vivo en la calle a su suerte... ...se pueda considerar una falta... ...eh... ...ese animal puede agonizar y puede morir... ...y puede ser atropellado... ...envenenado... ...en fin... ...el sufrimiento es una crueldad... ...eh... ...pero muy grande... ...entonces empezando por ahí... ...hay que adecuar las leyes... ...a... ...a los derechos de los animales. Gatos, perros y hasta una oveja... ...conviven en la protectora... ...de animales de Salamanca... ...todos cuentan con su propia historia... ...cada uno de ellos espera ser adoptado... ...para vivir en un hogar... ...una suerte... ...que no todos tienen... ...Vega tiene tres meses... ...y es afortunada... ...hoy mismo se va para siempre... ...con su nueva familia... ...empieza una segunda vida.